La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Un tuit que subiste haciendo referencia, en parte, a los reclamos del Frente Amplio y mencionando la figura de Mujica, de cómo o por qué no se apeló a su supuesto liderazgo mundial para conseguir una vacuna. Victoria, vos me conocés. Yo soy muy irónica. Bueno, eso iba a decir, la ironía. Lo que pasa es que la ironía no la toma todo el mundo como tal. Y entonces, claro, salió Mujica, salió Topolanski. ¿Tanto cuesta no hacer política partidaria en un escenario como este? No, no. Siempre hay alguien que tira la primera vez. Pero es de los dos lados, senadora. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se va a usar una vacuna que todavía no tiene aprobado la fase 3? Putin no se la dio. Ya con eso está todo dicho. Muy bueno. ¿O no? Eh, bueno. Y sí. A mí me llamaron de TN Central a preguntarme si era un problema ideológico. ¿Cuál es el problema? Acá es un problema científico. El problema es que no está aprobada la fase 3. Entonces, si tenemos vacunas, lo cual no se descarta la vacuna rusa. ¿Perdón? ¿Cómo? No se descarta la vacuna rusa. Poco tiempo seguramente se van a dar las noticias. Hay que tener confianza. Argentina con la vacuna china, la vacuna, perdón, rusa, no es ejemplo. La vacuna, perdón, este, rusa, no es ejemplo. No se descarta la vacuna rusa. ¿Una fecha estimada se puede manejar? Miren, eh, yo tengo mucha confianza con Álvaro Delgado. Soy una de las personas que tengo, nos tenemos una enorme confianza mutua. Ni a mí me lo dijo, ni él lo sabe. Yo tengo mucha confianza con Álvaro Delgado. Soy una de las personas que tengo, nos tenemos una enorme confianza mutua. Ni a mí me lo dijo, ni él lo sabe. Son una vergüenza, bochorno. Que sepan bien de que están identificados, que los vamos a agarrar a esos. Qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy.